¿La flexibilidad en el mundo del trabajo llegó para quedarse? La pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión en la manera de trabajar de millones de trabajadores y empresas en todo el planeta. Surgieron hace más de 20 años para permitir a los trabajadores mejorar el balance entre su vida familiar y la jornada laboral. Pero durante la pandemia, los arreglos de trabajo flexible se convirtieron en una solución para mantener la productividad y los empleos frente a las medidas de confinamiento y distancia social. Cada vez son más comunes las modalidades que rompen con la jornada laboral estándar, como por ejemplo el teletrabajo, los horarios flexibles, el banco de horas o las semanas comprimidas. Estas formas de trabajo han tenido tanto auge que ya forman parte de las leyes laborales de algunos países. Durante la pandemia, muchas personas se acostumbraron a trabajar en remoto y ahora no desean volver atrás. De hecho, para las nuevas generaciones de trabajadores, la flexibilidad laboral es más que una mera elección. La consideran un derecho. Pero, ¿esta ola de flexibilidad sirve para todos los trabajos y para todos los trabajadores? Hace solo unos años, nos hubiese parecido imposible que algunas tareas, como seguir el estado de los cultivos en un campo o algunas consultas médicas, pudieran hacerse a distancia. Sin embargo, la realidad es que en América Latina y el Caribe, la flexibilidad laboral no es para todos. De hecho, la disfrutan principalmente los trabajadores que se desempeñan en ocupaciones con habilidades más sofisticadas. Trabajadores con contratos permanentes y formales, con mayor acceso a conectividad en el hogar y con menos participación en actividades manuales o físicas. Y, paradójicamente, con menos carga de tareas del hogar. En la región donde más de la mitad de los trabajadores son informales, muchos empleos requieren una presencialidad absoluta o cumplir turnos. Y, aun cuando la mayoría de los países aprobaron leyes de teletrabajo a raíz de la pandemia, otras modalidades de trabajo flexible están poco reguladas y no son opciones viables para todos los puestos de trabajo y ocupaciones. Para aprovechar esta tendencia mundial que permite mejorar tanto la calidad de vida de los trabajadores como la productividad de las empresas, se necesitan más y mejores regulaciones que incorporen acuerdos de trabajo flexible y promuevan su uso. ¿Quieres saber más sobre este tema? No te pierdas nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.